Y va Buhasic, Buhasic, Buhasic penetra defendida por 3 en la cova y defendida por Eva Cases Reis. Va Eva Cases, Buhasic, Buhasic que viene a perder Buhasic. 2 más 1. Rochina, Buhasic de 3, buena zurda, triple. Busca a la número 11 de pique en Claret. Buhasic entra, qué buena penetración. ¿Cuántos rebotes habrá cogido esta temporada Teresa Selacoba? ¿Qué tanto hacía falta una interior como Selacoba en la Salle? Y se ha notado mucho, ha marcado la...